¡Suscríbete al canal! La historia continúa directamente cuando Tanjiro estaba cerca de cortar el cuello de Daki, pero ella lo dobla rápidamente impidiendo que su cuello sea cortado, ya que tiene esta flexibilidad en sus extremidades lo que dificulta mucho cortarla. Daki ataca a Tanjiro con todas sus fajas, pero gracias a la enorme velocidad de Tanjiro logra atraparlas a todas y cortarlas con un solo movimiento sorprendiendo a Daki y abriendo la posibilidad de cortar su cuello. Pero antes de lograrlo Tanjiro escucha un grito que le dice que debe respirar, lo que hace que Tanjiro caiga al suelo totalmente exhausto. Se nos explica que existen dos límites en el ser humano, está el límite de la resistencia y luego el límite de la vitalidad, el cual los cazadores entrenan para mantenerlo por más tiempo y así enfrentar a los demonios. Pero Tanjiro estaba cerca de superar el límite de la vida y estuvo a punto de morir si no es por aquel grito que le ordenó respirar. El problema es que en ese momento Tanjiro queda indefenso y antes de que Daki logre acabar con él, aparece Nezuko dándole una patada en la cabeza diciéndonos que es la primera vez que Nezuko enfrentará a una luna superior. Pero que en ese momento se encontraba furiosa y que los demonios no tienen límites. Nezuko comienza su ataque pero es fácilmente cortada por Daki haciéndola pedazos. Se nos explica que Nezuko es parecida a Tanjiro ya que a pesar de ser muy amables cuando se enfadan realmente dan miedo. Daki está segura que Nezuko no podrá regenerarse ya que no ha consumido humanos pero dice que como son demonios no la torturará mucho. Sorprendentemente Nezuko logra regenerarse a nivel de una luna superior y vemos como suelta el bambú de su boca liberando su poder demoníaco. Debo reconocer que este es uno de los momentos más esperados y épicos del manga de Kimetsu, a mí esta escena simplemente me impactó. Y en ese momento Nezuko comienza a atacar a Daki logrando golpearla de lleno debido a su gran regeneración que incluso supera la de Daki. En ese momento Tanjiro percibe que debe apoyar a Nezuko ya que está cerca de perder el control. Nezuko mantiene en el suelo a Daki pero ella ataca a Nezuko cortando todas sus extremidades nuevamente. Pero en esta ocasión Nezuko sigue atacando ya que se revela que su cuerpo sigue conectado mediante su sangre solidificada. Además de activar su técnica de demonio de sangre y así quemar a Daki mientras seguía atacándola salvajemente en una escena tremenda. Para concluir con una patada contra un edificio. Pero antes de continuar el ataque Nezuko detecta a una mujer que se encontraba sangrando del brazo con lo que se ve atraída hacia ella. Pero antes de completar su ataque Tanjiro logra detenerla. Aunque Nezuko tiene demasiada fuerza y es muy complicado para Tanjiro retenerla. Mientras tanto Daki se levanta furiosa dejando muchos problemas ya que no podrá soltar a Nezuko ni proteger a los pobladores que se encontraban cerca. Pero en ese momento aparece Usui reclamándole a Nezuko que se descontrole después de la escena con el patrón. Usui ve a Daki y dice que ella es demasiado débil para ser una luna superior y no es el demonio que está buscando. Para después ver cómo cae su cabeza al parecer después de un corte de la espada de Usui sin que Daki se entere de lo que está sucediendo. Al parecer el pilar logró cortarle la cabeza en un momento. Mientras tanto Usui le dice a Tanjiro que calme a Nezuko tal vez con una canción de Kuna. Y es ahí cuando Tanjiro trata de calmar a Nezuko con una canción que su madre les cantaba cuando eran niños. A lo que Nezuko logra reaccionar y se calman. No les voy a cantar la canción por su propia seguridad la verdad porque no es una de mis habilidades cantar. Posteriormente vemos cómo Daki llora desconsolada mientras Usui le dice que ella no puede ser una luna superior. Pero Daki confirma que es la luna superior 6. Lo interesante es que sigue con vida incluso después de que le cortaran la cabeza. Y en ese momento aparece una extraña figura desde su espalda. Usui intenta atacar pero ellos lo esquivan fácilmente debido al nuevo demonio que apareció. Quien consuela a Daki y enfrenta a Usui haciéndole un corte en la cabeza. Y dejándolo sorprendido por su enorme velocidad y poder. Es en ese momento donde se nos explica que Giyu o Yutaro se dedican a atraer a los clientes y recolectar el dinero en el Distrito Rojo. Y ese es el nombre que toma el demonio que acaba de aparecer. Yutaro empieza a sentir envidia por Usui al considerarlo alguien que ha sido beneficiado físicamente siendo como él mismo lo diría un hombre extravagante. El demonio amenaza al Pilar con despellejarlo además de vengarse por lo que le han hecho a su hermana. Ya que ella había estado trabajando muy duro y comienza el ataque con las guadañas que son las armas de Yutaro. Mientras vemos como Tanjiro se percata de la presencia de otro demonio además de que Usui fue herido. Pero en este momento aparecen Inosuke y Zenitsu dormido para reforzar la situación. Mientras Tanjiro pone segura a Nezuko e Inosuke aparece diciendo que hará un alboroto extravagante. Usui trata de proteger a las personas siendo aún más envidiado por Yutaro. Incluso Usui confirma que es un playboy extravagante y elegante que incluso tiene tres esposas. Lo que molesta aún más a Yutaro quien usa su técnica de demonio de sangre liberando ráfagas de sangre tan finas como una espada. Mientras Usui se da cuenta que no podrá detenerlas y salvar a los pobladores al mismo tiempo. Por lo que hace un hoyo en el suelo para escapar y así bloquear las ráfagas para que los aldeanos huyan. Después Usui se percata de que será necesario cortar la cabeza de los dos hermanos para derrotarlos. Por lo que arroja unas minibombas pero son bloqueadas por Daki mencionando que los dos hermanos son uno mismo después de todo. Yutaro continúa envidiando a Usui recriminándole que era una persona especial desde que nació perseguido por el talento. A lo que Usui responde que no sabe nada del mundo ya que allá afuera existen personas realmente talentosas. Que se convierten en pilares con tan solo unos meses de haber tomado la espada. Haciendo referencia tanto a Himejima como a Tokitu. Además de confirmar que no es talentoso ya que se le han escapado muchas vidas entre las manos diciendo que jamás podrá ser como Rengoku. Yutaro pregunta por qué aún no está muerto ya que su ráfaga de sangre tenía veneno mortal. Pero Usui confirma que gracias a su entrenamiento ninja él es inmune al veneno aunque Daki comenta que los ninjas se extinguieron en la época Edo. A lo que Usui relata que efectivamente gran parte de su familia murió ya que en un principio eran 9 hermanos ninjas. Pero cuando él cumplió 15 solo quedaron 2 hermanos. Por lo que su padre los entrenó intensamente convirtiendo a su hermano en alguien a quien no le importaba a nadie. Por lo que no quería convertirse en alguien como él. La verdad es que la historia de su hermano me recordó mucho que es un personaje sin explotar aún en Kimetsu. Y bueno me llama la atención para próximas teorías pero por ahora continuamos. Gracias a el patrón Usui puede encontrar su verdadero camino. Bueno Yutaro se percata de que no era realmente cierto que el veneno no hiciera efecto ya que Usui se veía claramente afectado por el veneno. Aunque aún en esa condición logra enfrentar a ambos hermanos al mismo tiempo usando sus minibombas diseñadas para afectar a los demonios. Logrando cortar nuevamente la cabeza de Daki pero no la de Yutaro perdiendo una gran oportunidad. Yutaro confirma que Usui está muriendo lentamente pero en ese momento llega el trío monstruoso Tanjiro, Inosuke y Zenitsu para ayudar a Usui. Yutaro dice que a pesar de que hayan llegado sus subordinados no le servirá de nada. Viendo que Tanjiro está sorprendido porque ahora hay dos demonios y se pregunta cuál de ellos es la luna superior 6. Sintiendo que Yutaro es el que tiene mayor poder y en definitiva él debe ser la luna. Pero Usui interrumpe el pensamiento de Tanjiro diciendo que ellos ganarán porque son cazadores demonios. Además Usui confirma que el veneno no le afecta en lo más mínimo y dice que los tres chicos son sus preciados sucesores diciendo que ya sabe cómo derrotarlos. Ya que solo deben cortar la cabeza de ambos demonios al mismo tiempo para que así mueran mientras Tanjiro ve en Usui los mismos ideales que tenía Rengoku en el pasado. Inosuke confirma que esto es muy simple y que seguro ganarán. Para escuchar la respuesta de Yutaro diciendo que esto no será nada simple ya que su hermana ha matado a 7 pilares y él ha matado a 15. Lo cual hace que se dividan los combates ya que Inosuke y Zenitsu van a enfrentar a Daki mientras Usui y Tanjiro enfrentarán a Yutaro. Zenitsu recrimina a Daki por haberle arrancado la oreja a la chica anteriormente diciendo que no tiene el derecho de tratarlos así. A lo que Daki responde que eso es lo que siempre ocurre en el Distrito Rojo. Las personas son tratadas como basura a lo que Zenitsu contesta que no trate a las personas como no le gustaría que la trataran. Mientras tanto en el otro enfrentamiento Tanjiro trata de enfocarse para esquivar los ataques de Yutaro pero es sorprendido sin poder reaccionar a lo que es salvado por Usui haciendo que Tanjiro se sienta inútil. También se nos revela que gracias a que ambos hermanos están despiertos pueden usar su máximo poder ya que su rango de visión es más amplio. Además Yutaro se da cuenta de que realmente no son sucesores de pilares ya que ni siquiera pueden controlar sus movimientos. Los hermanos combinan sus ataques para que la dificultad de esquivarlos aumente mucho más. Usui continúa mano a mano frente a Yutaro pero es sorprendido por una ráfaga de sangre hacia su espalda. En ese momento aparece Tanjiro para tratar de detener el ataque. Al darse cuenta de que no podrá hacerlo debido a la fuerza del ataque decide desviarlo mediante el aliento del agua. Y Usui contrarresta los ataques frontales de Yutaro. Posteriormente Tanjiro logra bloquear los ataques de Daki para darle más libertad a Usui. Lo que hace que se percate que Tanjiro se encuentra muy herido y no resistirá mucho tiempo al igual que él. Por lo que deben terminar la batalla lo antes posible. Inosuke y Zenitsu también continúan la batalla tratando de evadir los ataques de Daki. Mientras que Tanjiro ya no puede resistir su aliento aparece una de las esposas de Usui para lanzar un ataque masivo de kunais. Lo que hace pensar a Yutaro que será un inútil y responde haciendo un domo mediante su ráfaga de sangre. Pero se percata de que Usui aprovechó esa oportunidad para encontrar una apertura en su defensa a pesar de también recibir algunos ataques. Gracias a esto Usui logra cortar los pies de Yutaro y se percata que aquellos kunai que lo impactaron estaban cubiertos de algo que se extrajo de las plantas de glicina. Lo que impedía su regeneración. Abriendo la posibilidad para que Tanjiro pueda realizar un ataque directo. Pero nadie logra atacar porque Yutaro regenera su pie a gran velocidad y activa su técnica de demonio de sangre. Así expulsando a Tanjiro y solo Usui logra mantenerse. Pero pierde de vista a Yutaro ya que este se dirigió a atrapar a Hina la esposa de Usui. Las fajas de Daki bloquean a Usui impidiendo que la salve mientras recuerda que hicieron la promesa de retirarse cuando derrotaran a una luna superior. En ese momento Tanjiro solo podía observar impotente como nuevamente alguien moría frente a sus ojos. Ni siquiera podía usar la danza del dios del fuego pero trata de pensar en lo que si puede hacer. Activando una combinación del aliento del agua y la danza del dios del fuego y así logra salvar a Hina. Tanjiro explica que esta combinación hace que los ataques del aliento del agua sean más poderosos. Y que es una carga menor a la misma danza del dios del fuego. Siendo esto parte de las enseñanzas que le dio Urokodaki al adaptarse al mejor estilo para cada situación. Usui llega y menciona que está en deuda con Tanjiro por salvar a su esposa. Estando muy cerca de cortar el cuello de Yutaro. Pasando la pelea de Inosuke y Zenitsu vs Daki. Inosuke se percata de que Yutaro está cerca de ser derrotado. Pero ellos aún no logran ningún avance diciendo que las cabezas deben ser cortadas al mismo tiempo. Aunque Zenitsu aclara que solo es necesario que corten la cabeza. Y luego no permitan que se vuelvan a juntar. Sorprendiendo a Inosuke lo genial que se ve Zenitsu. Mientras tanto Usui y Tanjiro atacan a Yutaro al mismo tiempo. Pero este los bloquea fácilmente y contraataca a lo que Usui se lo lleva para que no dañe a Tanjiro. En ese momento llega Daki con sus ataques de largo alcance. A lo que Inosuke y Zenitsu le dicen a Tanjiro que cambiarán la estrategia. Dejándole a Usui la pelea contra Yutaro mientras Tanjiro se une a ellos para derrotar a Daki. Inosuke se desespera preguntándose de que sirvió todo el entrenamiento. Recordando aquella situación con Rengoku. Dándose cuenta de que con la llegada de Tanjiro se ha creado una pequeña apertura. Por lo que Inosuke se lanza contra Daki mientras Tanjiro y Zenitsu lo cubren. Así Inosuke ataca directamente a Daki usando sus espadas como sierras. Y finalmente cortándole la cabeza a Daki. Inosuke comienza a huir con la cabeza de Daki dejando la indefensa. Pero en ese momento Yutaro lo atraviesa con su guadaña por la espalda. Impactando en el lugar donde se encuentra el corazón. Descubriendo al mismo tiempo que Usui ha sido derrotado por la luna. E incluso ha perdido un brazo. Tanjiro se queda totalmente en shock y Zenitsu lo salva de un ataque. Además Tanjiro tiene un flashback de Nezuko quien le dice que no debe culparse por todo. Y que debe ser feliz y vivir el ahora. Pero su sueño se ve interrumpido por Yutaro. Quien le dice a Tanjiro que tiene mucha suerte. No como los otros. Ya que Inosuke fue atravesado en el corazón. Usui murió debido al veneno. Y Zenitsu fue aplastado por una casa. Y está sufriendo un dolor increíble mientras muere. Yutaro le menciona a la persona que lleva en la caja. Yutaro está preguntándole si es mayor o menor que él. A lo que Tanjiro confirma que él es el mayor. El demonio se burla de él. Ya que no tiene poder suficiente para proteger a su hermana. Y lo llama patético. Además de quebrarle los dedos de su mano. Disfrutando cada momento. También le ofrece la oportunidad de convertirse en demonio. Y así poder proteger a su hermana. Ya que si no lo hace. Yutaro matará a su hermana frente a él. Tanjiro mira al cielo. Mientras Yutaro continúa burlándose. Pero Tanjiro estaba preparando un super cabezazo. Que sorprende al demonio. Y lo desestabiliza. Por lo que se percata que además le ha clavado un kunai. Que Tanjiro había mantenido oculto. Desde el primer ataque. Lo que lo paraliza momentáneamente. Dándole la oportunidad de Tanjiro. De golpear el cuello de Yutaro. Tanjiro lo retiene contra el suelo. Mientras se percata de que él mismo podría ser ese demonio. Dependiendo el camino que hubiera seguido. Mientras tanto. Daki trata de ayudarlo. Pero en ese momento aparece Zenitsu. Quien logró liberarse de los escombros. Para después usar una técnica llamada. Estallido del trueno. Velocidad de dios. Con la cual puede aumentar aún más su velocidad de ataque. Solo la puede usar dos veces. Y de hecho usó una para escapar de los escombros. Por lo cual solo le queda ese último ataque. Aunque es totalmente complicado. Cortarle el cuello a Daki. Incluso a esa velocidad. Debido a la flexibilidad de la misma. Mientras tanto. Tanjiro no puede cortarle el cuello a Yutaro. Perdiendo su oportunidad. Siendo expulsado por su técnica de demonio de sangre. Al ser superado una vez más. Pero cuando Tanjiro no podía más con el ataque. Aparece Usui de nueva cuenta. Demostrando que solo había parado su corazón. Con el objetivo de detener el avance del veneno. Revelando su habilidad de el marcador. La cual es la fórmula con la que Usui puede analizar. Todos los movimientos de su oponente. Solo que requiere mucho tiempo. Y en estas condiciones solo puede detener el ataque del enemigo. No puede atacar al cuello. Por lo que Tanjiro debe encargarse de eso. En ese momento Tanjiro se lanza al ataque. Pero es atravesado en la quijada por la guadaño de Yutaro. Aunque esto no detiene el ataque de Tanjiro. Quien nuevamente impacta con el cuello de la luna. Pero aún sin resultado. Por lo que decide usar cada fibra de su cuerpo. Para lanzar el golpe más poderoso posible. En ese momento las marcas de Tanjiro crecen. Y comienza a lograr cortar el cuello de Yutaro. Aún así él dice que estaba bien. Ya que su hermana aún conserva su cuello. Y Zenitsu aún no logra cortarlo. Además de estar a punto de recibir un ataque de Daki. Pero en ese momento regresa el dios Inosuke. Para bloquear el ataque. Y también atacar su cuello. Explicando que no recibió el ataque al corazón. Ya que puede cambiar la posición de sus órganos. Además de que el veneno no afecta a un cuerpo tan poderoso como el de él. Para que el esfuerzo final de estos tres. Tanjiro, Inosuke y Zenitsu. Logren cortar el cuello de los hermanos. Y finalmente derrotarlos. Aunque como último ataque. Yutaro libera el poder de su técnica de demonio de sangre. Afortunadamente el ataque no tuvo efecto. Y Tanjiro despierta en los brazos de Nezuko. Ya sin los efectos del veneno. Zenitsu está muy mal herido. Y comienza a llorar sin saber que pasó realmente. Y por qué se encuentra en esas condiciones tan terribles. Inosuke se encuentra muy grave por el veneno de Gyutaro. Pero Nezuko demuestra su técnica de demonio de sangre. Y lo cura. Posteriormente también cura a Usui. Quien se encontraba al borde de la muerte igualmente. Y Tanjiro y Nezuko deciden buscar a los hermanos. Encontrando un charco de sangre. Donde pueden obtener la muestra para enviársela a Tamayo. Para finalmente encontrar la cabeza de los hermanos demonio. Discutiendo y desapareciendo poco a poco. Y ese es el final del capítulo 95 del manga. Así es posterior a esto viene un poco de la historia de los hermanos. Pero claro eso ya lo abordaremos en otro video. Y así es como terminamos. Bueno espero les haya gustado este resumen. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Además de mencionarme si quieren resumen de los próximos arcos. Que yo los estaré leyendo. Apoyen mucho este video. Y bueno ahora si sin nada más por añadir. Adiós.